Música Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenido al Telediario del 24 News en Español. En la actualidad de este martes, el jefe del Ejército Nacional Popular de Argelia, general Saishengriha, ha participado este martes por videoconferencia y la undécima conferencia sobre la seguridad internacional en Moscú, por invitación del ministro de Defensa de la Federación de Rusia. En su intervención, el general de Ejército Nacional Popular indicó que Argelia está convencida de que el respeto de la legalidad internacional es indispensable para hacer frente a las crisis. Argelia está convencida de que ha llegado el momento de que la comunidad internacional tome conciencia de la importancia de preservar la seguridad internacional, asumiendo seriamente las causas de crisis que alimentan la instabilidad y la inseguridad internacional y regional. En el mismo orden de ideas, al término de su intervención, Shingriha subrayó que Argelia aspira, mediante su participación en esta conferencia, a tender puentes de diálogo constructivo y fructífero para promover la paz y la seguridad. Aspiramos, mediante la participación en esta conferencia, a crear puentes de diálogo constructivo y fructífero y a consagrar un entendimiento común y multidisciplinario que nos permita trabajar juntos para promover la paz y la seguridad, desarrollo y progreso de todos los pueblos del mundo. Por otra parte, Argelia ha condenado a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la comunidad nacional en el extranjero el atentado terrorista perpetrado ante ayer contra el santuario de Shajiraj en la ciudad iraní meridional de Shiraz, que causó varios muertos y heridos. En una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Argelia expresó su solidaridad con la República Islámica de Irán en estas trágicas circunstancias. Tratándose de la actuación en Níger, tras las declaraciones del presidente de Côte d'Ivoire, Alassane Coattarra, el Consejo Militar de Niamey, anunció la convocación del embajador de Níger y Navián. El Consejo Militar de Níger consideró que Coattarra apoyaba la operación militar contra Níger, expresando su total rechazo a las declaraciones del presidente de Côte d'Ivoire. La Junta y el gobierno de Níger expresan su total rechazo a las declaraciones formuladas por su excelencia, el presidente Alassane Coattarra, que van más allá de la posición común de la organización subregional, por lo cual el Consejo Militar convoca al embajador en Navián para consultas. Siempre en Níger, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Blinken, apostó este martes por mantener la vía diplomática para intentar solucionar la crisis generada por el golpe de Estado militar en Níger. Blinken indicó también que la administración estadounidense continúa centrándose en el trabajo diplomático para lograr los resultados deseados. Trabajamos de forma diplomática para lograr los resultados que queremos, es decir, el restablecimiento del orden constitucional. Creo que todavía hay margen para que la diplomacía logre este resultado. La presión ejercida por varios Estados, incluso a través de la CDAO sobre los comandantes militares responsables de perturbar el orden de Níger, está aumentando. Creo que deberían tener esto en cuenta, así como el hecho de que sus acciones hayan llevado a su aislamiento de la región y del mundo. Noche de tensiones en Libia, donde dos poderosas facciones armadas lucharon en la capital de Libia hoy, en la peor violencia de la ciudad este año. Sin embargo, una de las dos partes liberó a un comandante detenido del otro lado, según fuentes, aumentando las esperanzas de que terminen los enfrentamientos mortales. Los combates comenzaron después de que la Fuerza Especial de Disuasión, que controla el principal aeropuerto Métiga de Trípoli, detuviera al comandante de la Brigada 444 Mahmoud Hamza cuando intentaba viajar. En una declaración conjunta, la ONU indicó que la situación se está saliendo de control en Sudán, donde millones de personas se están quedando sin alimentos en Sudán y algunas mueren debido a la falta de atención médica después de cuatro meses de guerra que han devastado la capital Khartoum y provocados ataques por motivos étnicos en Darfur. Siempre en Sudán, Malik Agar, vicepresidente del Consejo de Soberanía de Sudán, anunció la presentación de una hoja de ruta que comienza con alcanzar un alto el fuego entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, e incluye un diálogo entre las fuerzas políticas que establecen una fase de transición y elecciones. Expuse y discuti los detalles de la hoja de ruta que el gobierno sudanés implementará durante el próximo periodo para poner fin a la guerra. La hoja de ruta comenzará con alcanzar un alto el fuego entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo paramilitares rebeldes, seguido por el inicio de la operación humanitaria para canalizar la ayuda humanitaria a los ciudadanos afectados por la guerra. También nos centraremos en garantizar, en la medida de lo posible, una vida normal a los ciudadanos sudaneses. Estos pasos serán seguidos por un movimiento político inclusivo que incluirá todas las fuerzas políticas y civiles que están preocupadas por el establecimiento de un Estado sudanés. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó este martes que el enfoque general de la administración Biden hacia Irán no había cambiado después de un acuerdo sobre los estadounidenses detenidos ahí, y que Washington seguirá una estrategia de disuasión, presión y diplomacia. Nada de nuestro enfoque general hacia Irán ha cambiado. Seguimos aplicando una estrategia de disuasión, presión y diplomacia. Seguimos comprometidos a garantizar que Irán nunca adquiera una arma nuclear. En la contienda rus-Ucrania, el ministro ruso de defensa ha indicado en una conferencia de seguridad en Moscú, a la que asistió el ministro de defensa de China, Yishang Fu, hoy que la capacidad de combate de Ucrania estaba casi agotada, agregando que el conflicto de Ucrania había desacreditado los mitos sobre la supuesta superioridad de las tácticas y armas militares de Occidente. En la operación militar especial, el ejército ruso ha desacreditado muchos mitos sobre la superioridad de los estándares militares occidentales, como se hizo evidente el despliegue de armas occidentales en los métodos supuestamente avanzados de planificación de operaciones, técnicas de control de personal, entrenamiento de la OTAN. No lograron asegurar la superioridad en el campo de batalla. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó este martes la región sureste de Zaporia y se reunió con las tropas que luchan en la contraofensiva contra las fuerzas rusas en el sur. Ucrania lanzó una contraofensiva contra las fuerzas rusas en el sur y sureste a principios de junio, con la esperanza de reducir la mitad de las fuerzas rusas avanzando hacia el sur, hacia el mar de Azov. En el continente americano, el economista Santiago Peña, quien obtuvo una sólida victoria electoral en abril pasado y reemplaza a Mario Abdo Benitez, asumió el martes como presidente de Paraguay y prometió construir alianzas y mostrar un liderazgo firme e ético durante los próximos cinco años después de su victoria electoral en abril. Paraguay se está convirtiendo en el centro logístico del corredor vial bioceánico sudamericano, lo cual convierte en una oportunidad nuestra centralidad geográfica y fortalece la integración con países vecinos y mercados del Pacífico. Este corredor comercial impulsará al MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, promoviendo un mayor acercamiento entre ambos bloques. Estimados telespectadores, es con esto que concluyemos nuestro televiario de esta noche. Gracias por habernos seguido. Les recordamos que podrán seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.